Esta canción va dedicada a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Esta canción va dedicada a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Que vivas en dos señores y todas las reuniones, que vivas en dos señores y todas las reuniones. En este precioso día alegre su corazón, en este precioso día alegre su corazón. Hoy en tu día quiero cantar, cantando y bailando quiero gozar, cuando me saque el nuevo licor que venga el santo para tomar. Hoy en tu día quiero cantar, cantando y bailando quiero gozar, cuando me saque el nuevo licor que venga el santo para tomar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!